Mi gente, querida, bella, linda y hermosa de YouTube, estamos hoy aquí para presenciar uno de los mayores acontecimientos históricos de la música moderna, la Visa Rap Music Session número 50, donde tenemos al Duco, tenemos a Duki, Duki con Visa Rap. Yo no me lo creo todavía. Mira, hoy en honor a Visa, ¿vale? Venimos gorra, venimos camiseta Adidas. Nah, hoy todos somos el Visa, ¿eh? Hoy todos somos el Visa, ¿eh? Gente, me hace mucha ilusión grabar este videíto, va a ser en exclusiva para ustedes, para la gente de YouTube y les voy a pedir solamente una cosa si quieren. Recuerden que un me gusta, una suscripción y un comentario es gratis. Que viendo las estadísticas de YouTube, el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y los ve de manera recurrente. ¿Qué pasó? Es darle a un botón. Y yo te quiero, te amo y te adoro. Y sé que siempre que reacciono a cantantes o productores argentinos, ustedes me devuelven el amor. Así que estoy seguro de que vamos a hacer. ¡Para arriba, para arriba! Gente, ya, sin más dilación. Hace 57 minutos que salió esta Visa Rap Session. Se especuló mucho si podía ser Mike Tower, incluso Bad Bunny, vi por ahí, se sabía que iba a ser la del Duco. Y 3 millones de visualizaciones en 57 minutos. Esto es una auténtica loquera, pero una loquera tremebunda. Así que vamos a ir ya, sin más dilación, a por este temazo. Hacemos así. Y gente, de una. ¡Let's fucking goza! ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo! ¡Uuuu! ¡Quinto! ¡Usted dice de calor! ¡Quinto! ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡Tres, dos, uno! ¡El Duquito! Nada, nada, es que ya veo aquí. Y gente, hay que estar pendiente a todo, ¿vale? A todo lo que viene siendo el fondo. Porque sabemos que Visa siempre deja pistas de una sesión para la otra. Estoy viendo a Duki vestido de negro aquí. Y yo ya estoy excitado. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy excitado. ¡Listo! 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 ¡Eh! El milagro de Sandra y de Guishean ha sido el 24 de junio. ¡Uh! Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños. ¡Dios! Me fui para la calle. ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Empieza como... Me esperaba a lo mejor ya un trap, un reggaetón más agresivo, más explosivo de primeras. Pero, ¿qué? ¿De foco? ¿Qué? ¿De foco? Está haciendo como un story tell, se llama, ¿no? Como contando un poquito lo que viene siendo su historia, creo, ¿eh? En estos primeros minutos de tema. Me he metido en el rap y dejé los estudios. ¡Uh! Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en una estudia. ¡Ah! Y pegué mi primera canción y aunque no... Empieza a ser... Empieza a ser eso que me gusta mucho a mí. Voy a darle un poquito para atrás para que lo vean. Con una misma palabra... Diciendo una misma palabra, hacer un punchline. De muy joven dejé los estudios y le puse rumbo a mi vida cuando me metí en un estudio. Ahí le da a estudio, que es una misma palabra, dos significados totalmente diferentes. Te quiero, Duco. Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me creí millonario. ¡Uh! El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio. ¡Uh! Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior. Y empezamos a ver plata con girapol. Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un duque hasta llegar a los escenarios. ¡Uh! Ahí empieza, empieza el duco como agresivito, pero lo dicho, una historia. Una historia. La historia de la vida del duqui se tenía que contar en la Bizarrap Music Session número 50. El primero de mi barrio en Argentina en estar pegado, ¿no? Básicamente dijo, me sirve, me gusta. Se viene beat fuerte, potente. Aquí es donde vamos a anotar el... ¡Ah! La manita del visa. ¡Ah! El pueblo de nosotros que no fui yo solo, llegado para modo diablo. ¡Uh! ¡Alice y al neo, sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario, pase por el... ¡Eh, je, je! ¡Viva el icismo! Easy Neo. Ahí, nombrando a gente de la casa, de Argentina. No, no, no. Modo diablo, ¿eh? Se puso modo diablo. ¡Modo diablo! ¡Alicia y al neo, sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario, pase por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario. Y al final no caí, me volví más fuerte para la sorpresa de varios. ¡Mi vida parece muy fácil! ¡Ah, la voz! pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño ¡Woo! Joco, no me esperaba para nada que la Bizarrap Session de Duki fuera así pero para nada es que a ver yo creo que va a ser ahora va a empezar la parte comercial pero aquí se nota el tema de la influencia de los artistas y que cada uno se toma la Bizarrap Session de una manera totalmente diferente vimos como Paulo Londra por ejemplo por poner un ejemplo de una argentina y demás la usó como comeback para la música y una manera un desahogo que Bedo por ejemplo se la llevó al tema comercial siendo un palo tremendo de mi mi favorita junto con la de Eladio Eladio trap, trapeo rapero puro y Duki aquí está como contando lo que es su vida está haciendo como contando su historia pero por ahora cero comercial entre comillas que se me entienda lo que quiero decir no sé si están pensando lo mismo que yo pero me gusta cuando hace ya este cambio de voz un poquito más cantadita Duco pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño una carrera que mantuve con altibajo por 5 años empezamos tocando para 30 personas y ahora te llenamos el estadio llegó el punchline llegó el punchline esto es también historia de vida gente no se rindan si tienen un sueño mira carrera de 5 años llena de altibajo 5 años no 1, ni 2, ni 3 5 años el Duco se bajó no cantaba para 30 personas y ahora está llenando estadios rompe Duco te quiero oh se ve esta parte si en mi caso juro por dios que me acabo de erizar me recordó mucho a Givenchy cuando empieza con el cantadito y de repente oh y de repente hace ese cambio de trap mira el visa gozándosela de fondo pero no es el caso cuya esto ni yo aquí de sola a sola entrenándolo fue mejorando la barra dejando la vida doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra nadie las olvida mi gente es humilde sabe de familia no te va a negar un plato de comida el estadio de lejos parece una nave espacial si la tengo a mi gente encendida wow el estadio de lejos parece una nave espacial si tengo a mi gente encendida y es cierto o sea no sé si vieron el último concierto del Duco por ejemplo pero es que todo el mundo sacó los flashes de los móviles y eso era era una postal era una fucking nave una nave espacial como dice el Duco aquí mi fe a la derecha mi grupo a la izquierda de tiburón no hay un suelo que muerda no voy a frenar mientras tenga mis piernas no voy a morir mientras vivan mis letras mis dos brazos mis armas de guerra mi cerebro llave de negocio los secretos los guardo en la lengua mis palabras son para que la traguen para que la escuchen no para que la muerdan los actos buenos no se echan en cara pero en el fondo cada uno se acuerda buena barra buena barra los actos buenos no se recuerdan o sea no son para echarlos en cara pero quédate con ellos ¿no? porque a mí me hace mucha gracia cuando te portas bien con alguien ¿no? y se lo recuerdas y te dicen ah pero es que si lo hiciste de buena no me lo eches en cara no a ver no es eso no es eso payaso o payaso pero coño nunca está de más recordar que hemos hecho cosas buenas por unos o por otros también creo yo llámame loco la vida me pegó de frente igual me levanté la tengo entre las cuerdas gracias a mi gente y a toda mi familia por ayudarme a salir de la mierda cuando doy un paso este coro cantadito me gusta mucho y creo que es lo que más glitch o sea lo que más puede hacer que se pegue ¿no? porque estamos viendo que no es una sesión es que yo me esperaba es que yo creo que va a haber algo más aquí es que se hablaba mucho de la canción del mundial tal no sé cuánto está buena como desahogo como vida a mí me gusta el trap a mí me gusta es duki o sea a mí me encanta el trap pero sí es verdad que para los que no sean quizás amantes del trap es como para un público más cerrado más sesgado no es para un público tan abierto como algo comercial quizás el fracaso muchos se rinden pero no es el fracaso el fracaso ¿qué? ¿eh? Pisa hizo el gol yo lo asistí bueno, la mantella caí con mi tío Pisa hizo el gol yo lo asistí ojito duki duki en modo en modo pedri en modo modric ¿no? dando el pase para que el visa sea cristiano o messi metiendo el gol me sirve me sirve ¿quién coño rima con Shevchenko tío? aquí está ya metiendo ahí la asistencia al gol Shevchenko ahí el fútbol ahí que se viene el mundial que tenemos ganas coño déjenme también en la caja de comentarios quién es su favorito para el mundial yo veo a Argentina y a Brasil favoritos y no porque estén aquí los argentinos Dios esta parte sí me acaba de hypear mucho yo no soy bueno yo tengo talento filo de puta muy buena barra esta parte si quieren conocer a Dios yo se los presento si quieren ver a Dios yo se los presento y de repente hace así se ilumina Jesucristo y el visa saca la bandera de Argentina increíble el sentimiento patriota que tienen estos cabrones esta parte tope cumplí mi misión de rapero le compré a mamá la casa que quería solo por esto un aplauso para el Duco increíble 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 que se viene ahora se viene el outro ya o sea queda poco más de cuarenta y pico segundos y se viene el outro ya Argentina está en la casa pa yo no le diría suerte cada vez más fuerte yo no le diría suerte me quedo con esa frase esa frase va para caption de Instagram después de tantos años yo no le diría suerte si este cabrón increíble esa parte me gustó esa barra es un barrote míralos ahí Visa con Duque Duque con Visa todo diablo activado si quieres conocer a Dios ya sabes gente ya estaría pues ya estaría gente pues ya estaría un aplauso gente Visa Visa Rap Music Session número 50 déjenme por ahí lo que les ha parecido yo me esperaba algo totalmente diferente me esperaba un tema full comercial pero ha sido un medio desahogo un poco la historia de la vida del duco a mí me gusta me gusta el trap me gusta Duki me gusta Visa mis 10 es para ambos les quiero si llegaste hasta aquí estás obligado a dejar la suscripción y un me gusta I love you so much